Buenos días, estudiantes, vamos a empezar con la semana 15, perdón, ya 14 hemos pasado en el curso de física, ahora vamos a estudiar la relación entre la electricidad y el magnetismo llamada electromagnetismo, les voy a compartir mi pantalla como es de costumbre Bien, semana 15 entonces, electromagnetismo, en realidad esta teoría, electromagnetismo es bastante amplia, solo vamos a estudiar un fenómeno de particular importancia que es el de la inducción electromagnética fenómeno el cual una vez comprendido permitió desarrollar lo que hoy tenemos en las casas en las fábricas, etcétera, la corriente alterna de lo contrario, no hubiera sido nada práctico a pesar que ya se había inventado la pila la generación de corriente eléctrica y de luz, eléctrica entonces, aquí vamos a a ver una pequeña introducción a lo que vamos a estudiar lo primero que debemos comprender es el concepto de este fenómeno o sea, qué significa bueno, lo que pueden ver ahí en la figura superior izquierda ahí pueden ver esencialmente lo que significa el fenómeno cuando un imán por ejemplo, el que ven ahí de barra se acerca, no importa si es el polo norte o el polo sur el más cerca a la bobina que es ese enrollamiento que tienen ahí no importa si es norte o sur, eso no interesa el hecho es que se acerca si el imán entonces, que es se puede decir la fuente productora de campo magnético se acerca o se aleja también porque ahí pueden ver, se acerca y se aleja a través pasando a través de esa bobina que ven ahí ¿qué observan? la luz en el foco se enciende es decir, hay voltaje y por consiguiente hay corriente inducida que va a pasar por el foco y lo va a encenderme ese es el principio en la cual se basa la generación de corriente alterna en las centrales hidroeléctricas termoeléctricas ese es el fenómeno la comprensión de este fenómeno descripción por supuesto y aplicación porque eso que ven ahí es la aplicación permitió pues lo que le dije al comienzo extender de manera masiva en todo el mundo la generación de corriente eléctrica ahora esto es puramente empírico tiene otras aplicaciones como por ejemplo la que ven en la figura superior derecha cuando un alambre como pueden ver ahí las manos que están moviendo un alambre recto a través de los polos de un imán en forma de U que tiene un norte y un sur ¿qué ocurre? ¿qué ocurre cuando uno mueve el alambre entre los polos norte y sur de un imán? o dentro de ese campo magnético de un imán si ustedes observan ahí el medidor que es el voltímetro o ese galvanómetro también va a indicar un voltaje es decir se va a se dice que se va a inducir voltaje y por consiguiente corriente eléctrica o sea por el alambre va a pasar corriente eléctrica no se necesita aquí ninguna fuente ya de voltaje basta mover el alambre a través del campo magnético para que se induzca voltaje por eso el medidor indica voltaje y por consiguiente corriente eléctrica otra aplicación es lo que ven abajo el llamado transformador de corriente alterna esas hay una entrada a la izquierda voltaje de entrada y otro de salida a la derecha por ejemplo aunque no importa si está a la izquierda a la derecha bueno pero hay una entrada y una de salida ambos son voltajes alternos esa forma senoidal que ven ahí indica pues que la el voltaje está variando de manera alternadamente por eso se llama la corriente alterna o periódicamente también entonces cuando ingresa pues este voltaje alterno ocurrirá también o producirá también este corriente alterna y cuando esta corriente pasa por esas bobinas primero pasa por la bobina de la izquierda por ejemplo esa bobina de la izquierda va a producir un campo magnético que va a pasar por la bobina de la derecha y cuando y cuando pasa por la bobina de la derecha se va a inducir voltaje y por lo tanto corriente eléctrica ese es el principio del llamado transformador que todos lo tienen ahí en los cargadores de su celular acoplado al enchufe ahí está el transformador está en todos lados el transformador y hay otra aplicación todavía mayor que no se estudia que no se ha antes se consideraba el generado de corriente alterna pero estos son los tres temas que vamos a tratar que están dentro del programa primero el fenómeno de inducción electromagnética de ahí las aplicaciones que son los dos otros que les acabo de explicar ¿no? producción o generación de corriente eléctrica y otra aplicación que es este en conductores por supuesto y otra aplicación que es lo último que vamos a estudiar el transformador bien entonces ahora sí podemos pasar a estudiar este fenómeno para describir este fenómeno es necesario comprender el concepto de flujo magnético ya que el flujo magnético en términos de este concepto de flujo magnético se describe este fenómeno de la inducción de la electromagnética pero ¿qué es el flujo magnético? medida del número de líneas imaginarias por supuesto de inducción magnética o sea líneas de fuerza del campo magnético que pasan a través de una superficie entonces ¿cómo entendemos esto? de la siguiente manera miren vamos a suponer que tenemos una espira conductora de un alambre y conductor de cobre por ejemplo vamos a suponer aunque no necesariamente puede ser cualquier puede ser el aire mismo ¿no? podemos imaginar una superficie en el aire no importa si es que es un un anillo o espira ¿no? conductora no importa puede ser cualquier otro objeto ya pero vamos a suponer que sea un anillo metálico el cual está situado o se coloca en un campo magnético vamos a suponer ese anillo por supuesto tiene un área limitada por la circunferencia un área tiene un centro y tiene una orientación esa orientación viene indicada por un vector llamado normal o sea es un vector perpendicular ojo acá es perpendicular al plano la misma palabra normal ya dice eso que es perpendicular así que no no se necesita estar indicando a cada momento que es perpendicular no se necesita eso normal significa perpendicular ya se sabe que es vector perpendicular al plano ya la normal no solo indica la orientación de la superficie ¿no? sino también por dónde se está mirando la superficie porque uno puede mirar la superficie de esta espira o sea el área limitada por esta espira por cualquier lado por arriba por la parte de arriba o por la parte de abajo la normal indica entonces por qué lado se observa la superficie entonces la normal está hacia arriba quiere decir que el observador está mirando la superficie por la parte de arriba ven acá ven el ojo ven acá está el observador entonces la normal como está hacia arriba quiere decir que se está observando por la cara que está arriba y si estuviera hacia abajo la flecha quiere decir que la superficie se está observando por la otra cara ¿ya? entonces vamos a suponer que en ese lugar la espira esta se ha colocado en un lugar donde existe en un campo magnético ¿no? vamos a suponer uniforme bueno todas paralelas que atraviesan pasan a través del área limitada por la espira esas son líneas tres líneas de inducción nada más esa línea de inducción significa que hay un campo magnético finito por supuesto cuando se mide por ejemplo en un punto en el centro vamos a suponer ahí donde estoy indicando en el centro del espira va a tener un valor y tiene la dirección por supuesto de las líneas de inducción magnética pero no tiene la dirección de la normal forma un ángulo ahí hay un ángulo un ángulo teta que forma el campo magnético la flecha del campo magnético con la normal como pueden ver ahí entonces ¿cuál es la definición de flujo? la definición de flujo dice que hay que multiplicar el campo magnético perpendicular por el área de la superficie por donde pasa pero ese campo magnético esa flecha que ven ahí no es perpendicular así que hay que descomponerla y considerar la componente perpendicular nada más por ejemplo si este es la vamos a hacer esto primero miren voy a proyectar voy a proyectar el campo magnético sobre la línea de la normal o sea la línea del vector normal esta es la línea del vector normal si proyecto el campo magnético perpendicularmente sobre esa línea o lo descompongo o lo descompongo vamos a descomponerlo que es lo que más está se ha descrito a lo largo del curso descomponemos el vector campo magnético ojo este es el vector campo magnético estoy descomponiendo esto es una componente horizontal por supuesto va a tener una componente vertical también que es la que nos interesa es la componente horizontal y acá va a estar la componente vertical hasta la componente vertical esta componente vertical que está junto al ángulo va multiplicada por el coseno del ángulo lo hemos visto desde el comienzo B coseno de teto y esta es la que interviene en la definición porque si ustedes leen ahí abajo dice que hay que multiplicar el campo magnético perpendicular por el área de la superficie o sea B coseno de teta B coseno de teta ahí está eso esto que ven acá es B coseno de teta entonces lo escribimos ahí está B coseno de teta por A ¿a qué cosa es? el área limitada por ese por ese espira por ese espira y ahora el campo magnético se mide en tela y el área en metros cuadrados en el sistema internacional eso se llama Weber ese es el símbolo el doble o B como quieran llamarle y la otra ese es el símbolo ya esta es la definición de campo magnético que vamos a considerar no se necesita generalizar más suficientes esta definición para comprender este concepto o para ser más exacto el principio de este fenómeno de la inducción electromagnética teta está claro observen ese ángulo teta que aparece ahí en la fórmula y también en la figura está claro que es el ángulo que forma el campo magnético con la normal o sea con el vector normal o sea con el vector perpendicular al área o sea a la superficie ¿ya? ya esta es la definición entonces de flujo magnético número de líneas ahora el número de líneas cuando uno habla de líneas es algo imaginario ¿no? contar líneas es pues no es nada práctico una línea es algo tiene el espesor cero así que por un punto pueden pasar infinitas líneas por eso no es nada práctico así que esa definición que ven arriba es puramente geométrica nada más lo que interesa para medir el flujo determinar el flujo magnético es una expresión que nos dé un número finito que sea un indicador del número de líneas y esa definición es la que está abajo esa es la definición entonces matemática de flujo magnético observaciones sobre esta definición de flujo magnético a ver veamos la siguiente página observaciones primera observación ¿qué ocurre si el campo magnético la flecha de negro que ahorita han visto tiene la dirección de la normal ¿cuál sería el ángulo? cero pues o sea la flecha del campo magnético tiene la misma dirección que la o sea la flecha tiene el mismo sentido cuando hablamos de flecha lo hemos sentido tiene el mismo tiene el mismo que la flecha del vector normal el ángulo es cero ¿de acuerdo? entonces en la fórmula anterior coseno es cero ¿cuánto vale? uno y el flujo magnético está dado simplemente por esa expresión tiene valor máximo y es positivo ¿qué significa esto que estoy escribiendo? lo siguiente miren miren aquí en la otra vez dibujamos el vector normal vamos a dibujar solo una flecha del campo magnético la flecha de acá está el observador por supuesto la flecha del campo magnético tiene el mismo sentido que la flecha de la normal por eso el ángulo es cero y el campo magnético o la línea de inducción magnética atraviesan perpendicularmente el área o la superficie atraviesan perpendicularmente a la superficie y están dirigidas hacia el observador eso significa flujo positivo dirigidos hacia el observador es como decir el flujo de aire que entra por su ventana cuando está dirigido a ustedes el flujo de aire es positivo y si está y si estuviera alejándose negativo y esa es y esa es la otra observación ¿no? ¿qué pasa si el campo magnético es opuesto a la normal o sea la flecha opuesta ahora el flujo es negativo ¿ven? entonces ¿cómo describe el observador la línea de inducción magnética? de la siguiente manera la normal ahora la vamos a poner por la otra cara el vector normal el observador está ahora acá acá está el ojo el observador el observador ahora describe la línea de inducción magnética alejándose de él no dirigidas hacia los otros sino alejándose del observador eso significa flujo magnético negativo como el flujo de aire no esté dirigido hacia ustedes sino alejándose de ustedes como por ejemplo cuando ustedes caminan en la en la dirección de la corriente de aire cuando ustedes caminan o están en la dirección de la corriente del aire el flujo del aire es negativo cuando caminan en dirección opuesta a la corriente del aire es positivo ese es el significado entonces de flujo en general de flujo cuando uno habla de flujo se refiere en general pues de flujo de fluido también sangre a agua y otra observación es la siguiente mire qué pasa si el campo magnético es perpendicular a la normal las flechas forman 90 grados pi medios coseno de pi medios cuánto vale o sea de 90 grados cero pues entonces en la fórmula anterior el coseno de 90 grados de pi medios en la fórmula en la fórmula de la página anterior no coseno de la fórmula de la página anterior o sea de la definición de flujo va a ser cero el coseno de pi medios entonces no hay flujo magnético no hay o sea no esto qué significa esto esto qué significa lo siguiente mire este es el la normal acá está el observador vamos a suponer entonces ninguna línea de inducción magnética atraviesa la superficie son paralelas así que si dibujo la flecha del campo magnético miren la flecha de azul es paralela a la superficie no atraviesa la superficie es como decir el flujo de aire en su ventana pasa paralelo a la ventana entra aire a la habitación no entra aire porque pasa paralelo a la ventana ese es el significado ya ese es el significado ya es suficiente estas observaciones ya podemos mostrar este concepto de flujo magnético con ejemplos a ver veamos vamos a la sección de la de los ejercicios para y de ahí continuamos con la teoría vamos primero a los ejercicios para mostrar esto a ver sección ejercicios de esta semana 15 ¿no? una espina circular de radio un centímetro dice se encuentra situada en un plano horizontal en una región de campo magnético uniforme y ahí le dan el valor 0,5 tesla como muestra la figura vemos la figura ahí está nuevamente puede ser un anillo una circular ¿no? si el campo magnético forma dice un ángulo teta igual 60 grados con el vector normal vamos dibujando entonces esta es la normal el campo magnético vamos a poner primero las líneas de inducción magnética el campo magnético acá está el campo magnético que ángulo forma 60 grados con la normal teta ¿no? 60 grados le están pidiendo que determinen el flujo magnético esa es la figura esa es la figura ya veamos la solución es aplicar la definición nada más acuérdense lo que vimos al comienzo flujo magnético campo magnético perpendicular a la superficie o sea B coseno de teta ¿no? B coseno de teta es la componente del campo magnético perpendicular a la superficie multiplicado por el área de la superficie bueno acá le dan el radio no olvidar es un círculo así que el área es la de un círculo miren acá esta que ven que estoy indicando ahorita está aquí ¿ven? tipo radio al cuadrado el área de un círculo es el área de este círculo eso está claro el ángulo ya saben que es 60 coseno 60 ¿cuánto vale? un medio ¿no? este un medio que está acá es precisamente el valor del coseno 60 así que va a quedar un medio por el campo magnético por pi por r cuadrado y lo que tienen que hacer acá es reemplazar los datos nada más grado de dificultad mínimo este problema ¿no? porque es reemplazo de datos nada más en la fórmula reemplazamos a ver ¿cuánto vale el campo magnético? 0,5 pi queda como está como es un centímetro el radio tienen que ponerlo en metros lo multiplican por 10 a la menos 2 para que estén metros ¿no? y eso lo elevan al cuadrado ¿no? entonces eso va a quedar ahora 0,5 no olvidar que es un medio también ¿no? así que un medio por un medio es un cuarto o sea 0,25 pi 10 a la menos 2 al cuadrado es 10 a la menos 4 ¿no? que es lo mismo que poner ojo esto que está acá es lo es equivalente a poner 0,5 0,25 es como utilizar un 10 o sea o como quieran dividir entre 10 y multiplicar por 10 ¿no? así que si divide entre 10 va a quedar 0,025 pi y como lo he multiplicado por 10 queda 10 a la menos 3 es Weber bueno pero 10 a la menos 3 no olvidar ese factor es un mili ¿no? mili que en este caso es mili entonces la respuesta es 0,025 pi ¿no? mili no se ha reemplazado el pi se pudo haber puesto pi también aproximadamente 3 ¿no? y pudieron haber desaparecido el pi de ahí pero no no le dicen que pongan eso ¿no? le dicen que lo escriban así nada más o lo dejen indicado mejor dicho entonces ahí termina como pueden ver el grado de dificultad es mínimo aplicación directa ¿no? de la foro hay otro todavía creo voy a buscar aquí mismo en esta sección pero hay que salir y volver a entrar a ver vamos a vamos a ver otro similar antes de pasar a estudiar el fenómeno de la inducción de la magnetica que es el único fenómeno que vamos a estudiar ¿no? del electromagnetismo inducción de la magnetica vamos a ver vamos a buscar si hay otro pero hay otro parecido vamos a salir de aquí para buscar otro no es el número dos porque no está ordenado no está ordenado ¿no? secuencialmente por eso hay que buscar nuevamente a ver en la diapositiva ocho creo que está a ver vamos a ver si acá está otro casi igual ¿no? solo que es rectangular miren en la figura se muestra una espira conductora rectangular cuyas dimensiones son 0,4 por 0,2 metros la espira está ubicada en un campo magnético uniforme en la magnitud 0,5 determina el flujo magnético entonces muy similar lo único que es rectangular nada más la normal otra vez las líneas de ilusión magnética que atraviesan el área el campo magnético que forma cierto ángulo acá ya le dan el ángulo en la figura ¿no? 60 grados y le están pidiendo que determinen el flujo magnético otra vez lo mismo pero ya el área no es la de un círculo sino es la de un rectángulo el ángulo es 60 grados un medio este un medio sale de de reemplazar un medio de B por A lo único que el área de un rectángulo es largo por ancho o sea 0,4 por 0,2 y ya está el campo magnético es un medio o sea 0,5 es un medio 0,4 por 0,2 está aquí ya ven están multiplicándose y ya está ahora esto es un medio ¿no? como le dije ¿no? 0,5 que está aquí es un medio ¿no? con el un medio da un cuarto ¿no? un cuarto de 0,4 es 0,1 ¿no? 0,1 por 0,2 ¿cuánto es? 0,02 ahora eso sale en Weber ¿no? hay que escribirlo en mili Weber un mili Weber equivale a 10 a la menos 3 Weber y esto este 10 a la menos 3 ustedes lo suben pues esto lo suben cuando lo suben se va a va a quedar como 10 a la 3 el cual se va a multiplicar con 0,02 o sea 0,02 lo multiplican por mil ¿no? ¿cuánto sale? 20 20 mili Weber otra vez un problema muy similar grado de dificultad mínimo de flujo magnético lo importante aquí es que ya saben el concepto de flujo magnético que es importante para describir el fenómeno de la inducción electromagnética ahora sí ya podemos pasar a estudiar el fenómeno de la inducción electromagnética y se va a describir pues en términos del concepto de flujo magnético se va a describir en función del concepto de flujo magnético entonces ahora sí ya no va a ser nada extraño hablar de flujo magnético ya saben lo que es el flujo electromagnética retornamos a la teoría bueno nuevamente a la sesión teoría ahí está inducción electromagnética ¿qué significa generación de corriente eléctrica debido a un flujo magnético variable o sea que cambia con el tiempo puede aumentar puede disminuir cambia cuando cuando eliga flujo magnético variable variable significa que aumenta o que disminuye o ambos también puede ser ya pero como es esto la única manera de comprender este fenómeno es en el contexto del experimento como le dije esto es puramente empírico veamos primero el significado del contenido conceptual de esto ¿no? del fenómeno de la inducción electromagnética vamos a considerar como ejemplo un imán de barra en movimiento y una espira en reposo conectada a un foco como muestran ahí el imán se mueve puede estar el polo norte a la derecha o la izquierda eso no importa el hecho es que se acerca basta que se acerque para que empiecen a pasar cualquier cantidad de líneas de inducción magnética a través de la espira del plano del espiral y como consecuencia de ello que van a notar dos cosas inmediatamente repulsión o sea que van a sentir repulsión y también van a ver que el foco se enciende eso es lo primero que van a observar entonces decimos que se ha generado corriente eléctrica esa corriente eléctrica se llama corriente eléctrica inducida como vimos al comienzo se acuerdan en la introducción ahora como describimos esto en términos del concepto de flujo magnético miren como hay repulsión inmediatamente ustedes dicen yo estoy sacando un imán y percibo repulsión entonces quiere decir que la espira se ha convertido en un imán el norte es el que está a este lado derecho y el sur al otro lado izquierdo por eso hay repulsión la espira se convierte en un imán pero la espira va a ser un imán inducido esta espira va a ser un imán inducido un imán permanente natural es el que ven acá este es el imán natural que es la fuente de flujo magnético al acercarse a moverse ese imán hacia la espira se genera luz y se va a percibir repulsión inmediatamente se deduce que la espira se convierte en un imán o sea es un imán inducido esta cara es norte norte con norte se repelen y si es así acuérdense la clase pasada la espira es un imán inducido va a producir su propio campo magnético que le vamos a llamar campo magnético inducido si aplicamos la regla en la mano derecha acuérdense la clase pasada el observador está al lado derecho miren el observador pone el dedo pulgar según la flecha del campo magnético o del espira o sea el inducido miren la flecha de rojo miren la flecha de rojo diríjanla hacia el observador y ven el observador cómo ve que se enroscan sus dedos cómo ve que se flexionan sus dedos en qué sentido antihorario entonces así circula la corriente y se llama corriente inducida y esto por qué ocurre porque el flujo aumenta cada vez que entonces un imán o una fuente de flujo se acerque no importa cuál sea el polo norte o sur el hecho que van a pasar por el plano del espira cada vez más y más líneas de inducción ya cada vez más líneas y eso significa que el flujo aumenta y se genera corriente eléctrica hay luz también puede que se aleje el imán veamos el otro caso el imán ahora se aleja también se enciende el foco ven pero que percibo ahora atracción entre la espira y el imán ahora percibo atracción quiere decir que la espira al convertirse otra vez en un imán ha cambiado su polaridad ahora es este polo es sur el que está al costado del del imán que se está agarrando es sur y el otro la otra cara es norte por eso sur y norte sur esta cara de la espira y norte este extremo del imán de barra significa atracción ahora la espira se ha convertido en un imán otra vez vuelvo a repetir va a producir su propio campo magnético ese campo magnético por convenio ya saben sale del polo norte el polo norte ahora está a la izquierda entonces quiere decir que la flecha de rojo del campo magnético inducido ahora se invierte sale por el lado izquierdo y si aplico ahora la red de la mano derecha pon el dedo pulgar según el campo magnético inducido flecha de rojo el observador pone el dedo pulgar alejándose de él como ven que se flexiona sus otros dedos en sentido horario y la corriente inducida ahora va a circular en sentido horario respecto al observador todo esto ocurre porque el flujo está disminuyendo ya que a medida que se aleja como les indica acá la flecha el imán a medida que se aleja este imán de barra cada vez van a pasar menos líneas cada vez van a atravesar menos líneas este plano se despira entonces en cualquiera de los dos casos se enciende el foco hay generación de corriente en eso se basa este fenómeno de la inducción electromagnética ese es el principio ese es el principio ahora que observan antes de pasar a observaciones una que ya deben haberse dado cuenta ustedes ahí miren una observación que deben haberse dado cuenta hay dos campos magnéticos uno es de la fuente de flujo que es el imán de barra que está agarrándose con la mano en la flecha de verde o la flecha de verde y otro es el campo magnético inducido la flecha de rojo hay dos uno es del imán permanente o sea el imán de barra y el otro es del imán inducido o sea el imán temporal el imán inducido es el imán temporal porque si yo no muevo la espira no va a haber corriente ya deja de ser un imán en cambio el imán que está agarrando si es un imán permanente eso ya esa es una observación desde el comienzo hay que darse cuenta ya entonces resumiendo todo lo que se ha hablado en pocas palabras el voltaje producido por el flujo magnético variable ya sea cuando aumenta o disminuye se llama fen inducida por supuesto que si hay corrientes porque hay voltaje y ese voltaje se llama fen inducida ahora toda fen hemos visto hace dos semanas en la semana 13 ¿se acuerdan? toda fuerza electromotriz produce una corriente eléctrica esa corriente eléctrica se llama corriente inducida estos subíndices que ustedes ven acá lo vamos a ver a través de todos los problemas ya y el N y el D cada vez que lo vean quiere decir que la corriente es inducida el campo anéctrico es inducido el voltaje o la fuerza de la motriz es inducida o sea por inducción no es proveniente de una fuente como una batería o una corriente sino es por inducción electromanética y la otra observación es lo último que les expliqué el campo anéctrico siempre es producido por una corriente eléctrica en este caso esta corriente eléctrica inducida debe producir un campo anéctrico eso lo hemos visto en las clases pasadas ¿se acuerdan? y hemos aplicado la regla en la mano derecha cuando la corriente era circular se acordarán ustedes de eso al final de la clase anterior o mejor dicho en la clase anterior no al final sino en la primera parte de la clase anterior y ese es el resumen bien les había dicho que observen que hay dos campos magnéticos la una es del imán permanente y la otra es del imán temporal o sea el inducido y eso es muy importante porque nos conduce a un principio que sintetiza todo el contenido conceptual de este fenómeno el principio que sintetiza todo el contenido conceptual de este fenómeno se llama ley de Lenz ya por eso es muy importante eso esa observación que le estoy indicando ahorita que hay dos campos magnéticos ya ley de Lenz la ley de Lenz entonces vuelvo a repetir describe el contenido conceptual de este fenómeno si bien es cierto está basada en la ley de conservación de la energía eso expresado en términos del concepto de FEN fuerza electromotriz y de flujo magnético y también de campo magnético por supuesto se puede escribir en palabras así una FEN inducida genera una corriente eléctrica cuyo campo magnético se opone al cambio de flujo magnético que lo produjo miren si ustedes quieren aplicar esto a una situación práctica no es nada fácil los autores en los libros ustedes leen los distintos libros lo van a describir de esa manera y no es nada sencillo no es nada simple aplicar eso en palabras a una situación práctica sin embargo les voy a presentar la aplicación de la ley de Lenz en forma geométrica y va a ser más sencillo para que ustedes puedan contestar preguntas de teoría sobre este fenómeno veamos en qué consiste primero tienen que tienen que entender la secuencia que hemos estudiado ahorita en la página anterior no tiene que existir variación de flujo miren a la izquierda en esta secuencia primero de izquierda a derecha ya miren esto significa variación de flujo tiene que existir variación de flujo para que se produzca para que se induzca una fuerza electromotriz no y a su vez esa fuerza electromotriz debe producir una corriente y a su vez esa corriente debe producir un campo magnético todo inducido pero ese campo magnético inducido siempre se va a oponer acá que dice se opone se opone a la variación de flujo magnético ya sea al aumento o a la disminución eso es lo que se ha observado en el ejemplo anterior ahorita se acuerdan el campo magnético qué significa que se oponga a la variación de flujo magnético ya sea al aumento o a la disminución qué significa o que hay repulsión entre el imán permanente y el imán temporal o hay atracción en un caso cuando hay repulsión se opone al aumento de flujo magnético y cuando hay eso es cuando hay repulsión cuando hay atracción significa que el campo magnético se opone a la disminución del flujo magnético eso significa esto último y es lo que está escrito acá pero todavía esto se puede esta ley de lengua vuelvo a repetir se puede describir en forma todavía más práctica más práctica es como sigue hay dos situaciones como le dije primero la primera situación que hemos visto si el flujo magnético aumenta hay repulsión entre los imanes tanto en el imán permanente como en el imán temporal que es el imán inducido en este caso hay repulsión porque el flujo aumenta eso está claro que hemos visto dos campos magnéticos hemos visto dos flechas una del campo magnético externo que es el del imán permanente y hemos visto otro del campo magnético inducido que cuando aumenta el flujo magnético es opuesto hemos visto en la página anterior que es opuesto si además de esto aplico la regla de la mano derecha como se describió hace un rato hace un momento se describió se aplicó la regla de la mano derecha a la flecha del campo magnético inducido como está acá puedo llegar a conocer el sentido de circulación de la corriente inducida y abajo está la regla en la mano derecha esa es la ley de Leisman en forma práctica que a ustedes les interesa siempre tienen que ustedes definir primero si el flujo magnético aumenta o disminuye en este caso se aumenta la flecha del campo magnético inducido es opuesta al campo magnético externo o sea el campo magnético del imán permanente y una vez que ya hayan hecho eso aplican la regla de la mano derecha para describir el sentido de circulación de la corriente inducida y pueden contestar preguntas para este caso para el otro caso también es análogo voy a ver acá al costado ahora si el flujo disminuye que fue el otro caso el campo magnético externo o sea del imán permanente sigue siendo en la misma dirección lo que se invierte es el otro el campo magnético inducido es el que se invierte ahora debido a que el flujo disminuye por supuesto va a haber atracción como hemos visto el campo magnético inducido ahora se va a orientar en la flecha miren el campo magnético inducido se va a orientar en el mismo sentido el campo magnético externo porque se opone a la disminución entonces una vez definido esto ustedes pueden deducir en qué sentido circula la corriente inducida usando la red de la mano derecha nuevamente ponen el dedo pulgar según la flecha del campo magnético inducido como pueden ver y los dedos enroscados van a indicar la circulación de la corriente inducida ahora vista de donde ustedes quieran vista desde arriba o desde abajo ustedes van a decir en este sentido circula la corriente oráneo ante oráneo esto último no está en los libros no está en los libros a menos que otros centros preuniversitarios a nivel preuniversitario no hayan tomado esto también como referencia de repente pero esto se viene ya menos yo lo vengo usando desde 1998 más o menos fin de 1998 de los libros internacionales que son la referencia no van a encontrar y es útil ya es útil porque es más práctico que leerlo de arriba y aplicarlo a una pregunta conceptual sobre la inducción electromagnética así que veamos ejemplos por supuesto de esto vamos a ver ejemplos sobre el contenido conceptual de la inducción electromagnética ya saben ley de ley por supuesto cuando la pregunta sea de teoría sobre este fenómeno ley de ley no olvidará ley de ley ya pasemos a ver ejercicios a ver otra vez a la sección ejercicios nos vamos a la sección ejercicios tenemos que buscar a ver como los problemas no están secuenciados a ver hay que buscar uno parece que acá hay uno no todavía este no todavía este no tampoco acá hay uno aquí hay uno miren aquí hay un problema veamos el número 6 ya es el número 6 número 6 ya leyendo entonces un solenoide es un enrollamiento de alambre conductor que se llama bobina todo enrollamiento de alambre conductor se llama bobina de forma cilíndrica o lineal también se le dice si queremos ser más general por lo común es cilíndrica pero general es lineal por el que circula una corriente esta bobina tiene dentro o sea mejor dicho el alambre se enrolla sobre qué sobre un pedazo de hierro tiene un núcleo de hierro como dice y cuando se hace ese enrollamiento sobre un núcleo de hierro o sea se llama electroimán se llama electroimán la figura acá está la figura ahí pueden ver la figura muestra un electroimán que se mueve respecto a un anillo conductor que está en reposo el anillo conductor y a su vez está conectado a un foco eléctrico que se va encendiendo y se va apagando se va encendiendo y se va apagando eso es un electroimán por supuesto como es un imán como es un imán solo que cuando dentro de ese enrollamiento hay un un imán permanente como el que ven ahí o sea hierro pues no el hierro es un imán permanente se le llama electroimán pero es un imán es un imán el enrollamiento se llama solenoide pero si ese enrollamiento es encima de un imán permanente se le llama electroimán y crea un poderoso campo magnético ya saben las líneas de inducción magnética son como las hemos estudiado desde la semana pasada cerradas salen del norte el norte por supuesto está al lado derecho el sur está al lado izquierdo ¿no? cuando se aleja y se acerca se acerca o se aleja se enciende el foco porque hay variación de flujo magnético ya sea aumento o disminución aumento cuando se acerca ¿no? se prende el foco disminución se aleja se prende el foco ¿eh? ya le piden que contesten verdadero o falso veamos entonces acá está el observador el observador va a estar al lado izquierdo ya el observador va a estar al lado izquierdo se supone que las proposiciones que siguen van a ser contestadas por un observador que está al lado izquierdo ¿qué dice la primera la primera proposición? dice el flujo magnético externo al anillo o sea el proveniente después del imán permanente por supuesto aumenta cuando el imán se acerca por supuesto ¿no? eso se ha explicado desde el comienzo ¿no? desde la introducción y si se aleja disminuye eso no hay mucho que analizar ahí lo que sí podemos agregar es lo que está ahí ¿no? el número cuando se acerca ustedes pueden ver que cada vez pasan atraviesan más líneas de inducción magnética esa esa espira ¿no? por esa razón se dice que aumentan y el foco se enciende ¿no? pero no solo se enciende cuando aumenta también cuando disminuye como le dije ¿no? así que si el imán electroimán se alejara el número de líneas disminuye pero también se enciende el foco se enciende el foco también el foco se enciende entonces es verdadero verdadero segunda proposición el sentido de la corriente inducida dice en el anillo respecto al observador es antihorario por supuesto que es respecto al observador ¿no? cuando el imán o el electroimán perdón se acerca ojo cuando se acerca no cuando se aleja ¿ya? el sentido dice que es antihorario entonces aquí hay que aplicar la ley de Lenz hay que aplicar la ley de Lenz miren ahí pueden ver antes vamos en orden aplicar la ley cuando se acerca nada más que cuando se acerca vayan mirando cuando se acerca cuando se acerca cuando se acerca el campo magnético del imán o sea del electroimán ¿no? es hacia dónde es hacia la derecha pues como también cuando se aleja ¿no? en ambos casos es hacia la derecha porque siempre va a salir por el polo norte ¿no? el campo magnético externo entonces es hacia la derecha pero cuando se acerca hemos visto ahorita la ley de Lenz ¿no? el flujo magnético aumenta ¿no? y se aumenta ¿cómo debo dibujar la flecha del campo magnético inducido contraria al del campo magnético externo en sentido contrario ahí está miren la flecha de negro es el campo magnético inducido que va a tener sentido contrario al campo magnético del electroimán va a ser opuesto ese es cuando aumenta cuando aumenta o sea cuando se mueve el electroimán hacia la derecha nada más que en ese caso y se aplica la red de la mano derecha el observador aplica la red de la mano derecha pone el dedo pulgar hacia él ve que sus dedos se enroscan ¿en qué sentido? respecto al observador horario o antihorario a ver antihorario muy bien si tuviera el observador a la derecha se lo describe horario pero como está a la izquierda lo describe anti antihorario verdadero verdadero y lo último es dicen lo contrario la 3 ya no hay nada que es la negación de la de la 2 no hay nada que analizar no es falso si el observador hubiera estado al lado derecho ahí si fuera verdadero la última si el observador hubiera estado al lado derecho ahí describe la corriente inducida en sentido horario y sería verdadero y más bien la segunda sería falso pero el observador ¿dónde está? está a la izquierda está a la izquierda por eso describe el sentido de circulación de la corriente inducida en sentido antihorario verdadero verdadero verdaderos falsos también la en lugar de haber puesto esta tercera hubieran puesto mejor cuando disminuye cuando se aleja porque estamos la primera y la segunda se refieren a cuando se acerca el electrimán faltaba una proposición cuando se aleja debieron haber puesto una cuarta en todo caso una cuarta proposición cuando se hace es todo lo contrario cuando se aleja ahora si se aleja a ver en qué sentido circula la corriente inducida respecto al observador ahí sí en sentido horario en sentido horario el flujo disminuye esto es un ejemplo típico de sobre el contenido conceptual de la inducción electromagnética ya saben que se aplica la ley de Lenz en esa forma que les he explicado en la forma práctica que les he explicado imagínense aplicar la ley de manera textual como decía de manera literal como sería mucho más abstracto más difícil de comprender ojo esas flechitas que ustedes ven ahí tanto el campo genético como la corriente inducida son para contestar la pregunta las proposiciones uno y dos nada más bueno la la tres también como es negación de la dos también por supuesto pero se refieren cuando el imán electroimán se acerca nada más así que si ustedes quieren ampliar más las proposiciones ahora pongan una proposición más cuando se aleja el imán y a eso completa pues en ese caso ya ese campo magnético inducido que ven ahí ya tiene sentido opuesto ya cuando se aleja el electroimán ese campo magnético inducido que ven ahí esa flecha de negro tienen que invertirla ya cuando se se aleje el electroimán cuando se acerca está ok ahí correcto pero cuando se aleja tiene que invertirse porque disminuye el flujo magnético cuando se acerca cuando aumenta el flujo magnético aquí está aumentando es lo primero que ustedes tienen que reducir el campo magnético inducido es opuesto la flecha al externo y cuando disminuye tiene el mismo sentido o sea se invierte el sentido y ahora sí pasemos creo que ya no hay otra pregunta de teoría solo de teoría ya no hay creo que es la única a ver vamos a ver si hay otra no creo que hay otra no hay pues así que debemos pasar a la teoría ahora vamos a estudiar de manera cuantitativa retornamos a la teoría ya retornamos a la teoría vamos a estudiar de manera cuantitativa este fenómeno y ante la ley de Fai la ley de Fai indica el contenido ya completo tanto conceptual como procedimental de este fenómeno y en pocas palabras es así miren un flujo magnético variable produce una FENSE o sea fuerza electromotriz eso se escribe matemáticamente así menos cambio o variación de flujo magnético sobre intervalo de tiempo ese signo menos tiene un significado que ahorita lo vamos a explicar ya usando las notaciones esta EXILON que es una letra griega en la notación de la fuerza electromotriz inducida la variación de flujo se escribe así no no olvidar que cuando le digan variación de flujo tiene o cambio de flujo tiene que escribirse flujo final menos el inicial ya final vamos a llamarle FI final esta letra griega se llama FI menos inicial esta letra griega se llama FI la F del alfabeto griego y abajo intervalo de tiempo F final menos T inicial la unidad es Weber arriba segundo abajo esto se llama voltio voltio se llama voltio observaciones lo primero que ustedes quizás se han dado cuenta es del signo el signo significa oposición o sea eso que hemos visto ahorita en la parte conceptual oposición ya sea al aumento o a la disminución eso significa el signo quiere decir si hablamos de fuerzas el signo negativo significa que hay fuerzas opuestas de atracción y fuerzas opuestas de repulsión entre los imanes eso significa el signo negativo oposición al flujo o sea el aumento o la disminución ahora qué pasa si tenemos una bobina bobina ya sabes es un enrollamiento de n espiras o vueltas qué ocurre con la FEN la fuerza electromotriz qué ocurre qué ocurre qué ocurre se incrementa por supuesto que se incrementa se multiplica se multiplica la fuerza por ejemplo si hay dos espiras se duplica si hay tres espiras se cuadruplica o sea se multiplica por n un ejemplo ahí hay una bobina de cuántas vueltas cuenten a ver una una dos tres cuatro vueltas quiere decir que ahí el flujo magnético se cuadruplica perdón la fuerza electromotriz inducida se cuadruplica se cuadruplica ya sea cuando se acerca o cuando se hace pasar hacia la derecha o se aleja hacia la izquierda o se aleja hacia la derecha o se acerca hacia la izquierda el imán de barra cuando el imán permanente que es el imán de barra que se está agarrando con la mano se mueve ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha que ven abajo el medidor marca voltaje o sea fuerza electromotriz marca inducida pues bien como hay n igual a cuatro va a ser cuatro veces el valor de la fuerza eléctrica de la fuerza en la electromotriz inducida de una sola espira si fueran dos se duplica si son tres se triplica cuatro y así sucesivamente cuanto más vueltas haya se va a multiplicar la FEN o sea la fuerza electromotriz y va a ser más difícil pasar el imán a través de las espiras va a ser más difícil pasar o mover el imán a través de las espiras cuanto más espiras mayor va a ser la repulsión o mayor va a ser la atracción que va a multiplicar la fuerza de atracción o repulsión cuando se sigan enrollando más y más espiras va a ser más difícil cada vez porque mayor va a ser la repulsión cuando el imán se mueva hacia la izquierda mayor va a ser la repulsión o mayor va a ser la atracción cuando el imán se intente sacar o sea mover hacia la derecha eso se debe a que a mayor N se multiplica la fuerza electromotriz inducida esa es la primera observación otra observación pasemos a la siguiente página miren si el campo genético es constante o sea no cambia el vector de dirección y el área de la superficie cambia con el tiempo la fuerza electromotriz inducida que ven acá se debe solamente a esto o sea la variación del área con el tiempo no se debe al campo genético porque el campo genético es constante N por supuesto es el número de espiras si N fuera 1 significa que es una espira nada más si fuera N1 es una espira nada más si fuera a partir de 2 o 3 ya se duplica se triplica eso ya lo saben este es un caso que se presenta a veces otro caso que se presenta es cuando el área de la superficie es constante o sea el área por donde pasan la línea de inducción es constante y el campo genético cambia con el tiempo en este caso la fe inducida se debe al cambio del campo genético con el tiempo no se debe al área el área va a ser constante si fuera una espira N vale 1 ahora se puede combinar la ley de Ohm con la ley de Farai acuérdense que la fe inducida es se considera sin resistencia interna es fe ideal así que como hemos visto hace dos semanas en la semana 13 cuando la fe es ideal coincide con el voltaje así que acá a la izquierda puedo escribir la ley de Ohm corriente por resistencia eléctrica R pero no olvidar que esta es corriente inducida y a la derecha escribo la ley de Farai que acabamos de que estamos estudiando ahora a veces ustedes es muchos problemas a veces a ustedes le piden determinar la la le hacen una pregunta sobre la intensidad y la corriente en ese caso ¿saben qué hacen? toman el valor absoluto acá toman valor absoluto y ya pueden para que desaparezca el signo ya que si eso sale con signo negativo cuando evalúan esa fórmula sale con signo negativo significa no significa ya sea atracción repulsión o aumento o disminución del flujo magnético pero eso no importa acá lo que importa es la intensidad de la corriente la intensidad de la corriente no tiene signo por eso se le debe tomar valor absoluto cuando le pidan la intensidad de la corriente pero si no le piden ahí si conservan el signo de manera natural va a salir ya sea con signo positivo o negativo dependiendo como es el flujo magnético si varía si aumenta o disminuye y una quinta observación bueno esto ya le dije el signo negativo en todas las fórmulas anteriores significa oposición al cambio ya sea al aumento o a la disminución del flujo magnético o sea hay fuerzas de atracción o repulsión entre los imanes tanto el permanente como el imán temporal eso significa así que pasemos al siguiente a los siguientes problemas a ver retornamos a la sección ejercicios nuevamente hay que buscar a ver el número 3 o 2 número 2 número 2 dice una espira cuadrada ahí le dan el área tiene una resistencia eléctrica de 90 mili ohmios con qué rapidez de variar dice ojo rapidez el flujo el campo magnético perdón en la dirección perpendicular al plano de la espira para producir una potencia eléctrica de un watt partimos de la ley de faray pero en qué forma como el área permanece constante y lo que le piden es la variación del campo magnético escriben eso nada más ahora n cuánto vale n vale 1 por qué no estoy poniendo el signo negativo n vale 1 ya eso está implícito porque cuando le digan que es una espira n vale 1 cuando le digan que es una bobina ahí le van a dar el número de espiras o vueltas puede ser 10 20 100 1000 puede ser pero acá n 1 en la fórmula anterior ahora por qué no estoy poniendo el signo negativo porque le piden esto miren rapidez no le piden si le dijeran cómo debe variar nada más que cómo cómo varía si mucho mucho ojo con lo que con la con las palabras que le ponen en la pregunta si le dicen cómo ojo si le dicen un problema cómo varía el campo magnético ahí sí tienen que ponerle signo acá porque esa palabra como debe describirse como aumento o como como disminución según el signo que nos salga al final según el signo que nos pero cuando le digan rapidez la rapidez es un valor absoluto no tiene sin no se le pone signo pero si le hubieran dicho cómo varía ahí sí tiene que ponerse con su signo igualito la ley de Faraday como está con su signo negativo porque el signo al final va a decir si el número nos sale con positivo o con negativo o sea nos va a decir según el signo final que nos salga porque puede salir con signo negativo que tenemos signo positivo según el signo uno ya contesta dice ah ya aumenta nos ha salido con signo negativo quiere decir que cómo va cómo cambia aumenta si nos sale con signo positivo ah cómo cambia disminuido mucho cuidado acá no le dicen cómo le dicen la rapidez nada más así que el valor absoluto la rapidez no le están diciendo cómo si aumenta o disminuye sino la rapidez nada más por eso olvídense ahí ponen valor absoluto y ya está miren de acá lo que me están pidiendo es esto bueno esta rapidez eso lo están pidiendo lo despejo ahí está el despeje fuerza electromotriz inducida sobre área y esa ecuación le puedo llamar uno pero acuérdense lo que hemos visto ahorita aplicamos la ley de Ohm combinada con la ley de Fares primero la ley de Ohm y la fórmula de la potencia acuérdense como la fuerza electromotriz inducida es el voltaje y acuérdense la semana 13 una fórmula de la potencia eléctrica acuérdense voltaje al cuadrado o sea fuerza electromotriz al cuadrado sobre resistencia ¿se acuerdan? hace dos semanas una de las fórmulas ya aplico esta fórmula despejo la FEN inducida al cuadrado reemplazo los valores miren cuánto vale P la potencia vale 1 W cuánto vale la resistencia eléctrica 90 mili mili hay que escribirlo en ohmio para ello se multiplica por 10 a la menos 3 y va a quedar finalmente 9 por 10 a la menos 2 pero ojo eso está al cuadrado eso está al cuadrado esto está al cuadrado hay que sacar raíz cuadrada entonces vamos a sacar raíz cuadrada raíz cuadrada de 9 3 raíz cuadrada de 10 a la menos 2 10 a la menos 1 9 entre 9 por 10 a la menos 1 es 9 sobre 10 perdón raíz cuadrada de 9 es 3 3 por 10 a la menos 1 es lo mismo que escribir 3 sobre 10 o sea 0,3 voltios esa es la fe en la inducción y eso lo reemplazamos en 1 miren 1 ahí arriba voy a poner el valor el área ya la conocemos está en metros cuadrados el área así que arriba se pone 0,3 ven y abajo el área que es dato 0,1 3 y ahí termina ahí termina en este problema no es directo no es directo el problema no qué quiero decir que no es directo que no se aplica solo la ley de Faraday si no hay que recordar una fórmula de la potencia eléctrica de la semana 13 ojo mucho ojo con las observaciones que les he dado hace un rato o le acabo de dar hace un momento en la teoría mucho cuidado si no volvemos a la teoría ahorita hay casos donde hay que aplicar la ley de Faraday a veces el área permanece constante y el campo magnético cambia con el tiempo y la ley de Faraday se escribe así a veces es lo contrario el campo magnético permanece constante y el área es la que cambia con el tiempo eso lo vamos a ver a continuación eso lo vamos a ver a continuación esas observaciones que ustedes tienen ahí en su guía de teoría esas observaciones que ustedes pueden ver en su guía y que hemos visto ahorita en la teoría son muy importantes miren aquí ya le hemos ya hemos aplicado una ¿no? si no nuevamente voy a retroceder para miren voy a retroceder para volver a miren aquí están estas observaciones son muy importantes si B es constante la fe en inducida se debe solamente a la variación del área con el tiempo por el contrario si el área es constante la fe en inducida se debe al cambio del campo magnético con el tiempo que es el caso que hemos estudiado ahorita ¿no? que hemos aplicado lo que hemos aplicado ahorita es esto esta segunda esto de acá es lo que hemos aplicado pero también pueden presentarse la de arriba o la de abajo también está acá también pueden aplicar esta pueden combinar la ley de Ohn con la ley de Farai pueden hacerle preguntas a veces sobre la intensidad corriente eso vamos a verlo vamos a ver en ejercicios ahorita eso entonces mucho mucha atención a estas observaciones y a la anterior también a la una bueno la una es simplemente que se multiplica por n es la misma ley de Farai que se multiplica por n si n es uno es una espira pues ya entonces vamos a la a ver si hay otro problema vamos a buscar ya vamos otra vez a la sesión ejercicios y es que hay otro problema a ver no estoy todavía acá hay otro el número 4 a ver no se ve nos quedan el número 2 no está el 3 todavía el 3 todavía no 4 así que voy a salir de acá de la presentación del problema 4 país directo al número a la a los ejercicios al número ¿cuál le dije? 4 ¿no? 4 otro problema de la ley de Farai número 4 ya dice líneas de inducción magnética atraviesan perpendicularmente el plano de una espira conductora distelaria si el campo magnético varía con el tiempo según la gráfica mostrada acá está la gráfica ¿cuál es la fe inducida? entre 0 y 0,3 bueno la gráfica es bien sencilla porque miren es la variación del campo magnético y militela en función del tiempo en segundo cuando es 0 el instante 0 no hay campo magnético es 0 cuando es 0,3 segundo el tiempo ya existe campo magnético vale 2 militel y aquí hay que aplicar la ley de Farai es una espira nada más el área es constante nuevamente lo que cambia es el campo magnético entonces está claro lo que hemos leído ahorita en el instante 0 no hay campo magnético en el instante 0,3 si hay 2 por 10 a la menos 3 tesla o sea 2 mil tesla y de la ley de Farai otra vez pero ya ahora sí con su signo ¿no? porque le están pidiendo la fe inducida ¿no? miren si le hubieran si le hubieran puesto acá la magnitud si acá le hubieran la palabra magnitud magnitud esa palabra de la fe inducida tienen otra vez que tomar el valor absoluto acá no lleva signo pero si le ponen así como está acá la fe no la magnitud sino la tiene que lleva signo tiene que escribirse de manera completa la ley de Farai completa con su signo y ya saben que la variación del campo magnético es campo magnético final menos el inicial y abajo el intervalo de tiempo lo último que hay que hacer ahí es reemplazar los datos vamos a reemplazar los datos acá pueden ver el área 0,3 esto está acá arriba dato el campo magnético final 2 por 10 a la menos 3 el inicial 0 el t final 0,3 y ya está es inmediato como pueden ver acá 0,3 arriba 0,3 abajo se cancela y eso va a salir 2 por 10 a la menos 3 menos 2 por 10 a la menos 3 que es bueno ahora 10 a la menos 3 voltios es un milivoltio bueno por eso salen milivoltios menos 2 milivoltios con su signo con su signo si le hubieran pedido la magnitud tendrían que tomarle el valor absoluto a ese número que han obtenido y saldría 2 pero si le dijeran la magnitud aquí no le están pidiendo la magnitud le están pidiendo la fen o sea tienen que salir con su signo con su signo algebraico bueno este es otro ejemplo de la ley de Faraday veamos ahora una aplicación bueno este problema es grado de dificultad yo diría mínimo regular tampoco regular no tanto porque la gráfica es tan sencilla que uno puede leer fácilmente 0,32 veamos una aplicación de la ley de Faraday a una situación particular al comienzo en la introducción en una en una de las figuras animadas se acuerdan las figuras de arriba a la derecha se movía un alambre dentro de un campo magnético se acuerdan y que pasaba si miramos el voltímetro la aguja se movía es decir se inducía fuerza electromotriz o voltaje y iba a pasar corriente por el conductor ya ese caso es una otra confirmación otra aplicación de la ley de Faraday que vamos a estudiar a continuación así que vamos a la teoría nuevamente nos había nos quedado en la ley de Faraday acá está nuevamente para que la sigan viendo y el repaso ven vamos a aplicar la ley de Faraday también no olvidar esto estas observaciones ya ya les he dicho que no olviden ahora sí pasemos a una de las aplicaciones inmediatas no se puede decir ¿qué pasa si un conductor se mueve como vimos al comienzo ¿se acuerdan la figura de la portada? o sea al comienzo la introducción dos manos movían un alambre conductor a través de un campo magnético y en el voltímetro se notaba que se movía la aguja o sea se inducía voltaje pues bien cuando un conductor se mueve en un campo magnético externo así como están escuchando externo o sea el producido por un imán permanente se induce una fuerza electromotriz acá pueden ver eso ahí pueden ver un observador está describiendo el movimiento de una barra por ejemplo una varilla sobre un riel en forma de U se mueve hacia el observador con cierta velocidad pero ese conductor que se mueve esa varilla está dentro de un campo magnético que es uniforme porque está entre dos polos bastante cercanos norte y sur esa flecha significa campo magnético uniforme entonces ¿qué va a ocurrir? se va a inducir corriente es decir fuerza electromotriz entre los extremos de la varilla y la varilla se va a comportar como si fuera una batería ¿no? miren en este caso ustedes se dan cuenta el campo magnético es uniforme como ya les dije y observen que conforme se mueve la varilla esta área va aumentando va cambiando o sea va aumentando en este ejemplo este es un ejemplo nada más también puede disminuir como el la varilla se mueve hacia el observador hacia la derecha esta área que estoy sombreando va aumentando ¿no? conforme se mueve ¿no? el área de este rectángulo va aumentando ahora apliquemos la ley de Lenz a ver todos apliquemos la ley de Lenz como el área está aumentando cada vez van a pasar más líneas a través de esa área sombreada ¿ven? más y más líneas van a pasar quiere decir que el flujo magnético aumenta y se aumenta ¿cómo debo poner el campo magnético inducido? contrario al campo magnético del externo que es el campo B campo magnético inducido debe ser contrario la flecha debe ser contraria estoy aplicando la ley de Lenz este es el inducido ¿no? es hacia arriba ahora el observador usa la regla de la mano derecha pone su dedo pulgar hacia arriba ¿y cómo ven? que se enroscan sus dedos ¿en qué sentido? visto por el observador en sentido antihorario ¿no? por eso la corriente que ven ahí como pueden ver acá circula así visto por el observador en sentido antihorario conforme la varilla se mueve hemos aplicado la ley de Lenz ahora aplicamos la ley de Faraday cuando aplicamos la ley de Faraday se obtiene esta fórmula que la fuerza electromotriz es menos sino negativo sale de la ley de Faraday magnitud del campo genético longitud del conductor o sea la longitud que está en contacto del segmento del conductor que está en contacto con los reales conductores ¿no? y la rapidez de el conductor este es un problema este es un ejemplo un ejemplo donde se aplica la ley de Faraday esa fórmula se obtiene fácilmente no vayan a pensar que es difícil deducir eso sencillo de la ley de Faraday es una consecuencia directa de la ley de Faraday entonces aquí tenemos un ejemplo de una de las observaciones ¿no? el campo genético permanece constante y lo que cambia con el tiempo es el área ¿no? ya que conforme la varilla se mueve en este ejemplo el área sombreada ahí esa área que es sombreado va aumentando con el tiempo ¿no? y eso es lo que produce esa fuerza eletromotriz inducida claro se aplica también la ley de Len para conocer si quiero conocer el sentido en que circula la corriente inducida aplico la ley de Len como ya se explicó ¿no? cuando aumenta el flujo magnético el campo magnético la flecha del campo magnético inducido tiene que tener sentido opuesto a la flecha del campo magnético externo y si disminuye tiene que tener el mismo sentido así de simple la ley de Faraday en forma práctica que diga de Len en forma práctica la ley de Len todo es que ustedes practiquen y practiquen nada más ahora no siempre observen observen que ven acá miren las flechas observen miren las flechas las flechas que ven aquí del campo magnético externo son todas verticales porque es uniforme paralela ¿no? es un ejemplo nada más esto y son perpendiculares no solo al conductor sino al plano donde se mueve el conductor ¿de acuerdo? este es el caso más simple cuando las líneas de inducción magnética son perpendiculares al plano donde se mueve el conductor o al conductor pero no siempre es así a veces no es perpendicular al plano del conductor y puede formar cierto ángulo con la normal con el vector normal al plano del conductor el campo magnético a veces no es perpendicular al plano del conductor sino que forma cierto ángulo con el vector normal al plano del conductor a veces se presentan esos casos entonces vamos a ver esa observación acá ¿no? entonces veamos ese caso vamos a la siguiente página para ampliar esto ¿ya? miren lo que le estaba diciendo es primero que lo que ya les expliqué es que se ha aplicado la ley del lens para la corriente que aparece en la imagen anterior la otra observación que le estaba diciendo es esta miren el campo magnético observen no es perpendicular al plano en donde se mueve el conductor la fe va a estar dada por esta expresión lo único que está cambiando acá es que va multiplicado por el coseno de tétano es el ángulo con la normal y el campo magnético de la normal con el campo magnético para que se entiende esto veamos la figura veamos la figura vamos a suponer que vamos a considerar esta figura una varilla moviéndose de longitud L moviéndose hacia la derecha con una rapidez B ¿ya? y en el plano donde se mueve la varilla hay una normal un vector normal o sea un vector perpendicular a ese plano ¿de acuerdo? ya ¿qué pasa si el campo magnético no es perpendicular a ese plano sino que forma un ángulo teta con la normal? entonces la fórmula anterior se generaliza y el campo magnético se multiplica por coseno de teta es decir su componente en la dirección de la normal se toma la componente del campo magnético en la dirección de la normal es decir perpendicular al plano la componente del campo magnético perpendicular al plano o equivalentemente en la dirección de la normal la b coseno de teta componente del campo magnético en la dirección de la normal al plano o equivalentemente componente del campo magnético perpendicular al plano es b coseno de teta y ya saben entonces puede presentarse en este caso no siempre un problema le van a decir que el campo magnético es perpendicular al plano a veces forma cierto ángulo con la normal o sea no es perpendicular el plano de movimiento del conductor veamos un ejemplo de esto la mayoría de problemas es cuando el campo magnético es perpendicular como vamos a ver ahorita vamos a la sección ejercicio vamos a buscar un ejercicio acá está ejercicios a ver el número 3 ¿no? número 3 ahí está una barra metálica de longitud 2 metros dice se desliza con rapidez de 0,5 metros por segundo sobre un riel conductor en forma de U como muestra la figura ahí está ahí lo ven la magnitud del campo magnético terrestre en el lugar ¿no? o sea nosotros en realidad vivimos dentro del campo magnético terrestre solo que no nos damos cuenta dice que es 6 por 10 a la 5 y está representado por esos puntos que ven ahí estos puntos que ven acá significa el campo magnético en esa región uniforme que es saliente del plano del dibujo saliente es uniforme y saliente ¿no? ojo el conductor en forma de U está así ¿no? quiere decir que cuando se va moviendo este esta barra el área limitada por la barra esta área de este rectángulo va a ir disminuyendo como van a ver ahorita ya le dan la resistencia eléctrica y del circuito ¿no? y cuál es la intensidad de la corriente de la inducción miren voy a explicar esto que le estoy diciendo ¿no? miren solución la barra se mueve hacia la derecha la barra ¿no? ¿de acuerdo? conforme se mueve se va va a ir disminuyendo esa área limitada de rectángulo cuando la barra atacamos el área va disminuyendo sigue avanzando la barra esta área que ven acá de este rectángulo ADCBA ¿no? el área ADCBA va a ir disminuyendo conforme va avanzando la barra ¿no? ¿de acuerdo? pero el campo genético externo si se mantiene constante y le están pidiendo la intensidad de la corriente inusiva apliquemos la ley de Lenz a ver como está disminuyendo el flujo magnético ya que cada vez van a pasar cada vez van a pasar ¿no? hacia afuera o sea esto que voy a indicar cada vez van a pasar menos líneas hacia afuera ya que el área se va reduciendo inicialmente pasaban bastante ¿no? como se van moviéndose el área rectángulo se va achicando y van a pasar cada vez más líneas a través de esta área quiere decir que el flujo disminuye acuérdense de la ley de Lenz ¿se acuerdan de la ley de Lenz? y así disminuye el flujo magnético y el campo magnético externo externo es hacia afuera del plano de la pantalla de su computadora hacia afuera ¿cómo es el campo magnético inducido? también hacia afuera tiene el mismo sentido ¿se acuerdan? cuando disminuye el flujo por esa razón estos puntos de rojo que voy a poner acá tres nada más estoy poniendo indican el campo magnético inducido que está hacia afuera cuatro voy a poner estoy aplicando la ley de Lenz o sea como disminuye el flujo el campo magnético inducido tiene la misma dirección que el externo ahora pongan el dedo pulgar hacia afuera saliendo de la pantalla hacia afuera ¿cómo se enroscan sus dedos? ¿cómo se cómo giran sus dedos? en sentido antihorario que dice que la corriente va a circular la corriente inducida así en sentido anti horario hemos aplicado la ley de Lenz ahora para contestar la pregunta la ley de Faraday combinado con la ley de O por supuesto esto que está escrito acá es lo mismo que les he explicado ya saben circula en sentido antihorario de la ley de Faraday escribimos la fórmula de que acabamos de estudiar ¿no? la magnitud de la fuerza 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 ya no estoy poniendo signo campo magnético longitud rapidez ¿por qué no pongo signo? porque ¿qué me están pidiendo? la intensidad de la corriente cuando le peguen la intensidad de la corriente ustedes pongan valor absoluto en la ley de Faraday ya les dije hace un rato eso ¿se acuerdan? ya van a tenerlo en cuenta entonces ya primero calculamos la fe inducida acá está usamos la fórmula ojo es valor absoluto magnitud de la fe inducida olvídense el signo se reemplazan la magnitud del campo enéctrico la longitud y la magnitud y la velocidad o sea rapidez y sale 6 por 10 a las 5 voltios ahora aplico la ley de Ohm ¿se acuerdan? ley de Ohm hace dos semanas corriente voltaje o sea fuerza eléctromotriz en este caso inducido sobre resistencia eléctrica divido ¿cuánto sale? ¿cuánto nos salió la fe inducida? 6 por 10 a las 5 lo divido entre la resistencia eléctrica que está arriba ¿no? 1,2 por 10 a las 5 el 10 a las 5 pues se cancela ¿no? y eso va a salir 60 entre 12 que es 5 pues 5 amperios y ya está ahí termina ahí termina ahí termina cuando le pidan la intensidad corriente ya no olvidar ya en la ley de Faraday le toman el valor el valor absoluto porque vuelvo a repetir la intensidad de la corriente y no tiene signo negativo no debe tener signo negativo este es otro ejemplo típico que se presenta en múltiples ocasiones ¿no? pero esta manera de presentar los problemas resueltos les facilita la comprensión más que una pizarra inclusive ¿no? una pizarra física ¿no? porque ustedes están viendo de forma animada poquito a poquito como como va va explicándose el fenómeno ¿no? veamos si hay otro si no ya para pasar al último punto ya busquemos a ver si hay otro problema el 4 creo que ya lo vimos el 4 ¿no? pasemos a ver vamos a buscar vamos a buscar ejercicios a ver si hay otro a ver el 1 ya está el 2 también el 3 y el 4 ya está el 2 también este también el a ver a ver a ver a ver vamos a ver ya vamos a eh voy a salir de aquí para entrar a la en la última diapositiva creo que está así no es la que hemos visto bueno es la que hemos visto parece que hay un problema un ratito a ver vamos a retornamos al fractal se está presentando la pantalla si no voy a preguntarle a los estudiantes se ve la aplicación ah ya continuamos continuamos ya vamos a ir al final al último problema antes de no gané la hora vamos al final a la teoría nos habíamos quedado aquí pasemos al último punto lo que le dije al comienzo el transformador de corriente alterna la corriente que recibimos en las casas se llama corriente alterna porque la intensidad varía alternadamente o sea periódicamente con el tiempo el transformador está en todos lados en el enchufe de la plancha de la licuadora en el enchufe del cargador del celular ahí tienen acoplado el transformador de corriente alterna pero para qué sirve para aumentar o disminuir el voltaje los aparatos a veces vienen diseñados con menor o mayor voltaje para que funcionen respecto a la línea de voltaje que tenemos en la a ver si hay algún hay alguna observación si están viendo la teoría no a ver voy a ver si hay hay unos días le quedan menos ah ya 5 ya entonces continuamos una vez vamos a terminar miren esto es un transformador ven dentro del enchufe está un pedazo de hierro donde hay dos bobinas una se llama primaria la que va cerca al tomacorriente el enchufe que está a la derecha miren ya tiene un número de espiras NS1 otra es la bobina secundaria que es donde se va a inducir voltaje donde se va a transformar el voltaje y va a permitir prender un foco cargar un celular tiene otro número de espiras diferente están en lados opuestos entonces que va a pasar cuando ingresa corriente alterna en la bobina primaria va a circular flujo magnético porque va a haber un voltaje y una corriente que entra esa bobina cuando entra voltaje cuando entra voltaje habrá corriente esa corriente cambia con el tiempo y va a producir un campo magnético variable con el tiempo es decir un flujo magnético variable con el tiempo que va a circular por todo por todo el hierro ven por todo el hierro cuando ese campo flujo magnético variable pasa por la bobina secundaria se enciende el foco y no se queme el foco porque ya se ha transformado el voltaje tampoco se va a quemar el celular porque ya se ha transformado el voltaje y va a haber un voltaje salida una corriente por supuesto también ahora cuáles son los principios la relación entre el voltaje del primario y secundario es directamente proporcional a los números de espiras que hay en las bobinas ahora este aparato tiene la virtud de que muy poca energía eléctrica se pierde muy poca energía eléctrica se pierde así que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida corriente por voltaje en la bobina primaria es igual a corriente por voltaje en la bobina secundaria y su 1 es la intensidad de la corriente de la bobina primaria y su 2 en la bobina secundaria bueno la observación es que si el número de espiras en la bobina secundaria es mayor que en la bobina primaria el transformador se utiliza para aumentar el voltaje y si es al contrario para disminuir el voltaje veamos un ejemplo a ver vamos al último problema ya no sección ejercicios busquemos el problema creo que está acá está en la tercera diapositiva no tampoco está en la sexta diapositiva sí acá está en la número en la número 5 no dice una secadora de pelo tiene una potencia de 960 watts y funciona con un voltaje de 220 voltios esa línea de voltaje esa línea de transmisión que tenemos en las paredes en los enchufes es de 220 voltios ya esa que tiene ahí en las paredes en su casa es de 220 voltios si la secadora se lleva a otro lugar para que funcione con 240 voltios o sea por ejemplo por ejemplo otro país puede ser otro país o otro lugar entonces se requiere usar un transformador de corriente la pregunta es qué intensidad de corriente pasará por la secadora se conserva la potencia ya entrada y salida ya en la bobina primaria debemos identificar los datos voltaje en el primario 220 se toma corriente la potencia 960 watts correspondiente a ese voltaje en la bobina secundaria debo obtener un voltaje mayor o sea mi transformador tiene que aumentar el voltaje se dan cuenta no disminuir sino aumentar el voltaje y le están pidiendo la corriente que va a pasar por la secadora como la potencia en la bobina primaria eléctrica es igual a la secundaria se igualan las potencias y va a igualar el producto corriente por voltaje en la bobina secundaria con 960 y de ahí despejo de ahí despejo lo que me piden la corriente queda 960 entre el voltaje que es 240 y ya está terminó el problema 4 amperes ahí terminó y eso es lo último creo que ya no hay más ejercicio ya no hay más ejercicio creo eso es lo último reviso 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 todos han resuelto acabamos de ver ahorita es este número 5 y todos se han resuelto más bien pasemos a la problemas propuestos antes de irnos la 1 es la c ya la 1 es la c ejercicio propuesto la 1 es la c de casa la 2 es la la 2 es la c también ya la 2 es c 0,5 sale la 2 es la c la 3 la 3 es la 80 milivoltos la 3 la la 4 la 4 es la D D de dedo la 4 0,5 y horario dice ahí la 4 la 4 es D la 5 es la espira es D también sale 14,4 micro B verdad micro micro B 0,1 no 14,4 es micro B 14,4 micro B la 6 es la D también sale 5 la 6 sale 5 y la 7 bueno la 7 no le han puesto 6 ejercicios nada más 6 ejercicios la 5 la B la 6 la B no hay más son todos los ejercicios propuestos bueno será hasta la próxima nos vemos entonces que no hay más no hay más no hay más nada más no hay más